Hola a todos, bienvenidos a lo que sería el segundo episodio, aunque bueno, también es cierto que sería el primero sin ser la toma de contacto, ya sabéis que yo os expuse en ese vídeo, que si no lo habéis visto recomiendo que veáis los problemas que tenía, pero ahora ya vamos a entrar a la jugabilidad y a tratar esto como un gameplay de farming o de otro tipo de juego similar, y es que no hay que estar evaluando todo, sino hay que ver que nos propone el juego e ir viendo que cosas destacan. Entonces, el plan que tengo para hoy básicamente va a ser hacer un contrato, porque en la historia principal veo que necesito tener otra tercera máquina, pero de momento tampoco me queda muy claro cuál sería el movimiento más acertado a comprar en este momento, entonces vamos a intentar hacer esto, que es una adición de un garaje a una vivienda y tirando de alquilar todo tipo de maquinaria. He comprado fuera de cámara, he comprado la mejora de la empresa, porque era una de las condiciones que pedía y me he gastado ahí casi todo el dinero, espero que se puedan pedir créditos al menos, vamos a aceptar el trabajo y vamos a ir viendo si podemos zafar. Entonces, vámonos ahora aquí, adición de garaje aceptado, vamos a construir un nuevo garaje, antes había un aparcamiento techado, pero el tormento destruyó. Para el nuevo garaje necesitamos paredes de fábrica de paredes prefabricadas, así que prepara el tractor y el semirremolque para un transporte de grandes proporciones. Entonces, vamos a ver, alquilar un semirremolque y alquilar un tractor, un tractor de toda la vida será una cabeza tractora, así que vamos a ver, multirremolque, intuyo que me sirve cualquier uno de estos, espero. Claro, yo creo que me serviría cualquier uno, pero ¿cuál es la diferencia? Este mes hay más, a ver, yo creo que lo... aunque no me queda claro que sea esto, pero... Bueno, vamos a alquilarlo, ¿no? Que puede salir mal. Y vamos a alquilar la tractora, vamos a alquilar... Sí, efectivamente, tarea cumplida. ¡Ostras! Que raro se me hace que te dejen la tractora allí atrás, ¿no? Es una cosa curiosa cuando menos. Bueno, vamos a subir aquí. Ya os pido disculpas de antemano por estar un poco seguramente confundido con los controles, pero es lo que tiene el jugar muy poco, pues te hace quedarte cada vez más atorado en estas cosas. La marcha atrás está situarte cerca de semiremolque y pulsa para engancharlo. Aquí teníamos la cámara, era presionando aquí, sí, que se me hacía raro. Vamos a hacer aquí el acople. Aquí bajábamos... Sí, aquí es donde se alejaba la cámara más o menos. Y esta era como una cámara dinámica que a mí, ya os comentaba, que me choca quizás las transiciones que hace. Pero bueno, vamos a intentar adaptarnos a lo que proponen ellas. Bien, esto está enganchado. Vamos a transportar el material, así que... Vamos a... Teníamos el desplegable... Que era... Donde teníamos el menú radial... Aquí. Bueno. No sé por qué me dicen para dar la vuelta. Yo me puedo incorporar por aquí sin problema. Vamos para allá. Ostras, la manera en la que coge el volante, a mí igual que a alguno de vosotros, nos tiene que parecer extraña porque lo es. O sea, verdaderamente, es una conducción un poco rara. Bueno, vamos para allá. Me sorprendió que había gente que hacía comentarios en el vídeo ese sobre el tema de no tener mods. Algo que choca, ¿no? Porque yo creo que tiene bastantes horas de juego. Yo por lo que he estado viendo en los menús y demás, son menús que, pues que joder, que llegan a sobrepasarte un poco, ¿no? Cuando entras, porque hay un montón de mejoras, hay un montón de escalabilidad de las misiones. Entonces, esto, el tráfico, tienen que darle un apaño. Yo no me voy a quedar aquí parado, tío. Eso está, ese tráfico ahí está bugueadísimo. Eso no es normal. Vamos a darle caña. Después, gráficamente, yo no lo veo mal. Quizás lo único raro, pues el tema de la iluminación, pero, porque ya como ahora, por ejemplo, se ve bastante quemada la imagen. Es algo que es evidente, pero, pero, en línea en general, yo no veo tampoco que sea igual que el 2015, como alguna gente comentaba y demás. Ostra, tampoco son bienvenidas. Aquí conduce correctamente respecto a las normas. Esto, mira, esto no lo sabía. ¿Facciones de tráfico deben ser sancionadas o no? Bueno, habría que quitarlas, porque el tráfico, si la IA es la que parece ser, no deja mucho margen tampoco a, a no quitarlo, sinceramente, porque el tráfico es bastante extraño. Tiene, a ver, a mí me parece bien guardar velocidades y lo que queráis, pero cuando el tráfico funciona, si el tráfico es un impedimento para la circulación, veamos a ver qué hace aquí el coche este, que parece un alfa. No sé, tiene muchas cosas a valorar. Tiene el gasto de combustible, tiene la reparación, tiene el daño del vehículo, hay un montón de variables. Y eso también te hace tener más horas de juego. ¿Creéis que no? Porque tienes que repararlo, tienes que ir a repostar, tienes que hacer varias cuestiones que es un añadido y que te dan horas de juego. Entonces yo, de momento, me parece un poco excesivo quejarte de que no haya mods o temas similares, que le falten cosas. Pues hay apartados de la jugabilidad que sí, lógicamente. Los hemáforos yo los veo siempre en ámbar. Voy a tener que quitar lo de las infracciones, porque ya os digo, yo si fuera un simulador de conducción, lógicamente intentaría cumplir las normas, pero esto es que al final es un simulador de construcción. No es tan importante la conducción. Si es una parte muy relevante, porque claro, si te quieres ahorrar dinero, lo mejor es ir tú y traer la maquinaria a la obra, llevarla y todas esas cosas, pero evidentemente todo tiene un límite. Al final, que te sancionen por algo. Vamos a ir aquí. De hecho, por ejemplo, las sanciones, supongo que si vas encima de la acera, intuyo que no te reconocerá como que estás haciendo ninguna infracción. También sería cuestión de verlo, pero me da la impresión de que sí. Si tú vas por aquí por la acera, supongo que no... Bueno, vamos a ver aquí cómo se hace el tema compra, el tema carga o cómo funciona esto. Esta es la fábrica de paredes prefabricadas. Probablemente se convierta en tu segunda casa. Si quieres especializarte en construcción de viviendas, al menos, claro. Es que eso depende del tipo de emisiones que quieras hacer. Compra paredes prefabricadas. Vamos a irnos aquí y vamos a pillarnos las paredes estas. A ver cómo son. Yo ni siquiera... Ya sabes que yo no he visto nada del juego. He visto algún gameplay al principio para sacar alguna conclusión gráfica y demás, pero después, más allá de eso, no he visto absolutamente nada. La fábrica de paredes... Aquí conseguirás elementos prefabricados para encontrar tu construcción que tengas activo. Si has aceptado varios trabajos al mismo tiempo, asegúrate que el trabajo para el que quiera recoger los elementos prefabricados está marcado como trabajo activo. Encontrar más información... Claro, porque si no te va a aparecer los materiales de otro, a ver, si tienes buena memoria, puedes comprar los materiales de todo. Sin tuyo, ¿no? Como se podía hacer en el otro. Coño, ya te lo dan así. Esto me gusta, tío. Y ahora, cargar el paquete. Y ahora tengo que cargarlo, con lo cual... Y esto que está ya aquí en el camión, supongo, ¿no? Bien, ya lo tenemos, el camión de vuelta, pásate por el fabricante en material de construcción y haz con el resto de materiales. Es que al final estamos con un camión. Yo aquí no tengo una grúa ni ninguna historia para cargarlo, con lo cual ya... Evidentemente obvio esa parte. Vamos a ir al exterior porque hay columnas por aquí. Ah, espérate, que había aquí estas banderitas que eran unos coleccionables. Vamos a hacer aquí un giro exagerado y vamos a llevarnos ya esto. No lo detecta con el remolque. No sé. O hay que pillarlo en persona. A ver. No. Dos de cien. Me gusta. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí. Esto, a ver, los que jugáis habitualmente y podéis jugar a diario tenéis mucha más soltura. La gente que no disponemos de mucho tiempo al final tenemos ese problema que queremos jugar a varias cosas entonces vamos alternando. Un día juegas a farming, otro día juegas a esto y al final quien mucho abarca poco aprieta. Eso quiere decir que vas a andar más perdido en cada juego. Por eso, a mí me gusta jugar juegos de simulación y este estilo porque al menos son juegos relajados y tranquilos y no tienes que tener una destreza muy elevada para poder jugarlos. Un shooter, algo más en plan competitivo entre comillas. Voy a quitarlo porque me voy a saltar los semáforos. Bueno, tendré que verlo yo después. La verdad, me parece que está bastante escondido. Yo lo hubiese puesto en el menú en juego, en cienos de juego y configurarlo desde allí. Pero bueno, yo al menos ahora mismo no he sabido verlo. Ya sabéis que no es lo mismo grabarlo que estar jugando por uno mismo. Es bastante, bastante diferente. Si no, probadlo un día, aunque no estéis grabando nada, intentad locutar algo y jugarlo al mismo tiempo. Vais a ver que hay momentos en que va todo flama pero después hay momentos en los que os vais a ver cómo vosotros mismos os ponéis trampa, porque después lo veis y dices, coño, aquí estaba dormido, aquí estaba más... Es por eso que mucha gente habla menos en directos y así porque busca más no cometer errores. Cuanto más hablas, más errores vas a cometer. Eso es como una distracción al volante, pues es lo mismo. Ahora voy a probar lo de la acera. En aquel semáforo si se puede. Vamos a intentar ver si tenemos un hueco para meternos a la derecha del semáforo y no lo vamos a saltar. Lo que pasa es que no quería atropellar gente porque creo que sospecho que sancionará. ¿Veis? Te puedes saltar los semáforos por las aceras porque claro, al final no estás en el carril de circulación. Tiene como un trigger en la carretera pero fuera de la carretera, o sea, a la derecha de ese semáforo no te va a reconocer que estás saltándote ese semáforo. Vamos a adiantar aquí a esto. O sea, fuego. 86. ¿A cuánto se pondría? Esto tendría que ir a 90 fácil, pero bueno, porque un camión al final está limitado, pero bueno. Ahí vamos a 90, sí. Eso es lo que os digo. La iluminación está muy vívida, está demasiado quemada. Fijaros que las luces rojas del semáforo son naranjas. Eso es porque está muy saturada, está muy quemada la imagen. Tiene demasiado aire como retroiluminado. En cambio, el interior del camión para que... ¿A qué me refiero? El interior del camión sí está bien de luz, o sea, está oscuro, no está grisáceo. Entonces, es una cosa rara, es algo del entorno, más que... Ahora tendremos que... Entiendo que en esta misión tendremos que alquilar una grúa, creemos o no, vamos a meternos por aquí. Tendremos que alquilar una grúa sí o sí, porque evidentemente esto hay que descargarlo de alguna forma. Eso está clarísimo. Fijaros el sonido de los traqueteos, eso está bien. La solina, tenemos que esto... Esto es un mecherito. Ah, ya me lo he saltado. Tengo que buscar eso porque me voy a arruinar solo con eso, tío. No, esto teníamos que ponernos... Un color, todos los materiales que necesites, pero un trabajo que tengas activo. Bien. Teníamos una zona de carga aquí, lo había soñado yo, ¿no? Bueno, pues era por el zoom. Tuve que ver ahí... tuve que estar viendo porque no acababa de entender por qué no tenía yo la visión en el mapa y era por el zoom. Básicamente, está allí abajo, pero la verdad es que no no entiendo muy bien por qué tuve que hacer tantísimo zoom en el mapa para que apareciera cuando los otros los edificios o puntos de venta me aparecían en el mapa. Es una cosa un poco extraña. Este es muy joven manejable. Tiene una una manejabilidad bastante superior al articulado. Ahí está. Bueno, vamos a hacer aquí el desembarco. se podrá apilar la mercancía y ahí la cuestión. Vamos. Vamos. Sí. Ahí. 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 Bueno, vamos a girarnos ahora. ¿Cómo hacíamos para... No, yo quiero... rotarlo. Y esto era... girar gancho. Era la B y la L. Era aquí. Bien. Ya no me haces falta. Vamos a bajar esto. Parece que lleva como inercia. Bueno, eso por un lado. Vámonos para acá ahora. Entonces yo ahora creo que debería dejarme hacer esto. Sí. Lo recogemos. Esto ya sabéis que se puede acelerar el pregado de las burgas, pero... A mí no me parece muy recomendable. Uf, no va a dar el ancho. Se puede apilar encima, parece. Es que no... No... No me da para... Yo creo que no da. No, no da. Tiene que ir ahí. Bueno, vamos a pegarla. Modo comisión. Vamos. Este sí que ya está un poco más deteriorado. Se hemos metido ahí. Aquí al final hay que utilizar tácticas agresivas porque la IA en la conducción se ve peor que la del Eurotrack. Jamás alguien creía que se podría escuchar esto, pero es que es verdad. Se lo digo sinceramente. La IA de la conducción es un poco extraña. Bueno, aquí ya nos vamos a meter aquí al carrer contrario porque intuyo que la descarga. Sí, hay aquí la típica... A ver, tú para aquí... No. Tú para aquí... hostia, yo lo podría descargar desde ahí. O sea, también te lo digo. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha cargado la señal. Hostia, es que no había visto la señal, tío. Es tremendo. Verdaderamente tremendo. Sí, ahí ya veo un espacio habilitado para la grúa. Para la grúa fija, vamos, para la de torre. Bueno, vaya tremendo, tremendo castañazo ahí, eh. Vamos. A ver, ¿llega o no llega? Es que, claro, aún todavía no tengo yo fijo lo que llega, la prolonga que tiene esta grúa. Tiene que tener una prolonga bastante elevada porque yo ya comenté en aquel vídeo que yo vi una 15.500 y tenía bastante, bastante alcance. Con lo cual, esto tiene que tener un alcance bestial. Si seguramente este se corresponde al modelo, te dice cuánto, cuánto prolonga. Pero bueno, yo no soy comercial de Palfinger. Bájate, bájate. Bien. Esta la voy a dejar así. La voy a dejar así, ¿por qué? Porque supongo que ahora puedo gestionarlo yo con esa otra grúa. Debería de permitirme. No me voy a poner ni la cámara interior, es que es tan coñazo. Vamos a esperarnos en el semáforo. Tengo que quitar eso, tengo que buscar lo de las normativas de circulación y quitarlo luego de que te sancionen porque es que no es juego para eso. O sea, no... Sobre todo, a ver si es una partida normal que no tienes problema, sí, pero yo aquí tampoco quiero estar continuamente dando el coñazo parado en semáforos y también por lo que veo tardan bastante los semáforos en abrir. Entonces, no sé, tío. Es una cosa que no me termina de convencer. Lo de la señal ha sido, la verdad es que ha sido increíble, tío, porque no la he visto, o sea, es que no sabía, no sé, después lo veré yo, pero es que no sé si se veía, no sé si se veía en el vídeo, o sea, en mi ángulo de visión si se llegaba a ver o no, os lo digo sinceramente. Bueno, aquí, aquí por ejemplo, sí, me la he comido y ya está. Bueno. Parece que nos pide ya que metamos aquí la grúa. ¿Cuál es la más barata? Esta me sirve, no veo por qué no, vamos a alquilarnos esta. ¿Cómo que está bloqueada? Ah, porque estoy yo, toque de los pies. Bueno, esto es una cagada del juego, debería de ser capaz de desplazarte. Bueno, vamos a ver cómo se maneja la lieva. Vamos. Al menos es intuitiva, me falta ahora ver cómo se mueve el patín, así. La verdad es que la he clavado, he puesto justo la farola debajo. Menos mal. No, eso no es lo que quiero hacer, es que estás haciendo lo que yo no te estoy diciendo. Bueno. Hostias. Qué mal se aprecian las distancias, tío. No veía la grúa, la grúa del camión. Es impresionante. ¿Y esto funcionará igual? Sí. Sí, pero con inercia. No sé si estoy entendiendo lo que estoy haciendo, ¿eh? aquí hay que retirar los escombros, tío. Vamos a dejarlo en tierra, vamos a rotarlo aquí un poco. Cómo saco estos escombros, que no acabo de entenderlo. Ah, manualmente, tío. Un poco automático, ¿no? Interactuado con la estructura de transporte para soltar a mi hijo. Aquí avariamos. No sé cómo he interactuado, ni sé con qué grúa gestionar esto, tío. A ver. Vamos a ver. Esto hay algo aquí que no me dejaba hacer, por lo que sé. Vamos a soltarlo. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ver, porque... A ver, hay que sacar estos hierros, tío. Ahora. Tiene como una especie de animaciones, pero son muy toscas, o sea. La verdad, no tiene mucha lógica. Ahora entiendo que manejamos como lo que es, como bloques separados. Aquí al final estamos aprendiendo, tío. No... Esto es que es así. Aquí yo estoy aprendiendo. Yo no me lo preparo de antes. Vamos a pillar esto. 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 Bueno, ya se puede desmontar la grúa, vale, bueno, desmontarla y te digo más, o sea, desmantelarla, pero si yo le doy aquí, no me aparece, solo me aparece, ya la ha devuelto, o sea, la devuelve, bueno, es interesante, o sea, las máquinas se devuelven, avanzada a nivel de jugador, recibido, no apunto habilidad, vale, alquilar una hormigonera, veis como hay que acercarlo de, para que aparezcan ciertas cosas en el mapa, es una cosa rara, eh, ¿dónde está una hormigonera, tío?, hormigonera, no sé si habrá varios modelos, eh, la verdad, hay que echarle un ojo más detallado a la maquinaria, en principio, ¿no?, hay la cat esta, vamos a alquilarla, bien, máquinas, ya se puede devolver el camión también, eso es buena noticia, vamos a arrancar, vamos a ver, eh, aquí, no, aquí, devolver, y devolver, bien, ahora de poner el hormigon, que te voy a poner la gravera, pues también tiene un hormigon, bien, bueno, os he esquipeado el viaje, porque evidentemente era circular por carretera, y vamos a ver aquí ahora que, cómo se carga la, la, la hormigonera, vamos a poner la cámara estéreo, que siempre lucirá un poco mejor, y vemos, a ver cómo funciona esto, bien, no sé si hay que rellenarlo entero, pero bueno, vamos a rellenarlo, vamos a rellenarlo así, ahí, bien, y aquí ahora vi que tenemos, eh, vaciado, hormigonado, llenar, no tenemos nada más, así que podemos, podemos arrancarnos, vamos para allá, y nos vemos ahora ya, allí en la zona de construcción, bueno, ya estamos aquí otra vez, ya, ya os dije que esquipearía también este, el viaje de, hasta llegara aquí, vamos a ver, parece una bomba de hormigo, creo que ya sabes dónde puedes conseguir la máquina de construcción, bien, la bomba de hormigo, la bomba de hormigo es el camión así que tiene brazo, intuye, no sé, esto, sirve para dejar esto, bueno, vamos allá, vamos a alquilar, no puede ser verdad, tío, no pasa nada porque estoy aquí al lado, pero vamos, es verdad, era increíble, no me acordaba de que tienes que estar fuera de la máquina si no te lleva con máquina y todo, vamos a ver, bomba de hormigo donde está la bomba de hormigo bomba de hormigo hostia, si tienes que ser esta andromeda, tío, no hay nada más, más para mi economía, tío, uff, tremendo bueno vamos a pillarnos nuestra hormigonera, al menos se ha hecho de día en el tiempo que ha pasado, se ha hecho de día vamos a ver vamos a irnos aquí a la obra, que al menos está aquí al lado, el camión no vuelca, la verdad es que es estable, se nota el peso cuando va cargado con el hormigón, se nota intuyo que voy a tener que mover esto, así que vamos a quitar de aquí el palfinger, que no vamos a necesitarlo para nada esto está vamos a retirarlo para aquí, ya veis que está sucio, se ha ensuciado ahí vale, y ahora le dábamos aquí a la bomba vamos a ver la bomba por dentro, evidentemente tío, es que raro se ve, tío bueno, claro, es que cabina como como es muy por delante de del eje, tío, es como se hace curioso vamos para arriba va finísima, va, eh vale vamos para hacer aquí la maniobra bien abro la tapa mediante, claro, hay que abrir aquí, ahora tenemos que abrir este depósito trasero así que abrimos la tapa pero también la la desplegamos, tío wow, tremenda operación bueno, pues ya están conectadas básicamente funciona así yo no he conseguido desbloquear el tubo con lo cual vamos a vamos a darle aquí caña vamos ahí empezamos a hormigonar otra vez es de estas cosas raras, es la verdad hay que reconocerlo porque no no tiene ninguna lógica le quiero buscar una explicación pero no no la encuentro vamos atrás listo bien, vamos a apagar aquello ahí está apagamos es que no entiendo porque básicamente no entiendo porque tú puedes girar esto pero no te deja bajar la canaleta o sea, no acabo de entender sé que entiendo que es por la altura porque cuando vacías a una a una bomba está más alta pero es que aún así, tío no sé aquí hay una diferencia de altura que yo no acabo de no acabo de entender tiene que haber algo aquí en la bomba que haga que se pueda regular la caja es lo que lo único que que puedo ver extender, retraer, subir pluma secundaria bueno verte el hormigón cambiar distancia no veo yo aquí al menos no hay nada significativo en ese aspecto vamos a pegarla vamos a ponernos aquí esto está eso está y esto está bueno, bueno bueno bueno, pues ya estaría hemos concluido la primera obra la verdad es que he tenido que hacer ahí cortes porque hay cosas que no acabo de entender como por ejemplo que le diera yo a verter y se vertiera en el aire y me lo a mí me parecía incoherente que eso que eso estuviera correcto pero bueno se ve que que era eso lo que lo que pedía es una cosa un poco un poco extraña vamos a devolver esto todo te devuelvo a ti te devuelvo a ti y hemos ganado dinero básicamente tenemos 125.000 de nuevo hay que empezar a ver qué máquinas compramos para para empezar a a lo que sería el modo campaña pero bueno quería hacer alguna misión de estas para ver cómo 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 funcionaban este tipo de máquinas que al final es la gracia de esto y y la verdad es que ya digo ha habido cosas que me que sí que me han llamado la atención por ejemplo esto de que puedas verter el hormigón fuera del lugar yo hubiese preferido que que se uniese con una animación de estas de que estés cerca le des a un clic ese joder es que es un poco raro el vertido que hace del hormigón pero bueno iremos viendo más cosillas de estas y más mandangas que vayan ocurriendo así que si os ha gustado el vídeo dar like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo chao a todos chao a todos chao a todos chao a todos ¡Suscríbete al canal!